Bienvenido a Algo Más que Vivir. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez te has encontrado ante una situación cuya solución te parecía inalcanzable? ¿Cuántas veces nos hemos visto ante cosas que parecen imposibles? Recuerdo una experiencia que viví cuando tenía cinco años. Un verano, mis padres planearon pasar sus días de vacaciones en Mallorca. Nos subimos en un barco que me pareció enorme. Y además era de hierro. A esa edad ya había aprendido que el hierro se hundía cuando se lanzaba al agua. Y me parecía que aquel enorme barco también se hundiría, pues estaba hecho de hierro. Le dije a mi padre que no estaba seguro que nos pudiéramos subir y llegar sanos y salvos. Mi padre me dijo, no te preocupes hijo, papá prestó su servicio militar en Mallorca y ha hecho este viaje muchas veces. Confiando a las palabras de mi padre, subí. Llegamos a nuestro destino sin que el barco se hundiera. Pero mi mente infantil seguía preguntándose por qué el barco, siendo de hierro, no se había hundido si cuando yo dejaba un objeto metálico sobre el agua se hundía invariablemente. Algo parecido me ocurría con los aviones. ¿Cómo podía ser que siendo metálicos pudieran aguantarse en el aire sin caerse? Todos sabemos que si lanzamos un objeto al aire, sea cual sea su peso, invariablemente retorna hacia abajo. Sin embargo, los grandes aviones, con su interior repleto de personas y mercancías, se elevan en el aire con un peso de varias toneladas. ¿Cómo es posible que lo hagan si sabemos que los objetos no pueden mantenerse en el aire? Estas preguntas no solo le extrañaban a mi mente infantil, son incógnitas que han intrigado a la humanidad por siglos. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos surcado los mares confiados en la flotabilidad de materiales que, por ser menos densos que el agua, permanecían sin hundirse en ella. ¿Por qué no hacían barcos de hierro en aquellos tiempos pasados? ¿Cómo los hacemos hoy? Porque no conocían las leyes de la flotabilidad. Fue Arquímedes de Siracusa, un sabio griego, quien se percató un día de un fenómeno curioso. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido pierde un peso igual al volumen de líquido que desplaza para poder estar él. Eso quiere decir que dentro del líquido, el objeto pesa menos que fuera del líquido. Hizo la prueba con un recipiente metálico y flotó. Pero, como otros grandes descubrimientos, eso quedó en el cajón de los recuerdos. Con el paso de los siglos, el avance de la tecnología y de la ciencia les ha permitido a otros sabios disponer del conocimiento adecuado para poder unir grandes chapas de hierro que asemejaran la forma habitual de las naves usadas para navegar en el mar, aplicando lo que Arquímedes descubrió. Y fue entonces cuando empezamos a construir los barcos tal como hoy los conocemos. Algo parecido ocurrió con el vuelo. Desde el principio de la humanidad, las aves se han trasladado por el aire con sus migraciones, con distancias que cubren miles de kilómetros. Los seres humanos hemos envidiado su vuelo y hemos deseado poder elevarnos y trasladarnos como ellas, pero no lo hemos logrado. Decenas de pruebas, centenares de experimentos se han intentado a lo largo de los siglos para lograr volar como los pájaros. El renacimiento de la cultura y las artes, allá por el siglo XV, nos dio artistas, científicos e inventores. Uno de los más conocidos por sus estudios e inventos para realizar vuelos fue Leonardo da Vinci. ¿Aún conservamos sus bocetos y sus proyectos para poder volar? Pero no fue hasta 1903 cuando los hermanos Wright, después de varias pruebas infructuosas, lograron conocer suficientemente las leyes de la aerodinámica como para hacer volar un aparato conducido por un ser humano. ¿Por qué no hemos logrado volar o navegar hasta tiempos recientes? Bueno, han sido las investigaciones científicas y tecnológicas las que nos han llevado a los descubrimientos que nos lo han permitido. Y una vez conocidas las leyes de la física, estas nos han habilitado para poder conseguir lo que parecía imposible. Conocer lo desconocido nos permite realizar cosas que parecen increíbles. En nuestra experiencia diaria nos enfrentamos muchas veces con circunstancias cuya solución nos parece inalcanzable o con situaciones para las que no encontramos salida. Calificamos de milagro encontrar una solución a lo que nos parece imposible arreglar. Pero ¿existen los milagros? Podríamos decir que los milagros no existen y la solución se ha producido solo por la intervención de alguien que sabe más que nosotros, que conoce lo que nosotros no conocemos y puede hacer lo que nosotros no podemos. Si se nos estropea el coche, lo llevamos al taller. Le presentamos el problema al mecánico, quien conoce a la perfección la máquina y dispone de los recursos necesarios para devolverle su perfecto funcionamiento. Si nuestra salud sufre un desperfecto, acudimos al médico. Este nos hace una exploración, nos realiza un diagnóstico y nos propone el tratamiento que nos devolverá a nuestro estado aceptable de vigor. Y si necesitamos emprender un negocio o realizar una gran compra, nos acercamos al banco para que nos preste sus recursos económicos. Las condiciones del mecánico, del médico o del banquero son superiores a las nuestras y pueden realizar lo que nosotros no podemos hacer. Su intervención ha producido el milagro. Nos ha aportado la solución deseada o ha hecho realidad nuestro proyecto. Pero hay soluciones que no están al alcance de mecánicos, o de médicos, o de banqueros. Exceden sus conocimientos o posibilidades. Entonces, ¿a quién acudimos para encontrar un remedio a nuestro problema? ¿Hay alguien que sepa lo que nadie sabe? ¿Existe la posibilidad de realizar un milagro? Amigo, lo mejor de este asunto es que tenemos acceso a alguien que sabe mucho más que cualquier ser humano. Alguien que tiene una solución a nuestro problema. Alguien que puede hacer el milagro. La Biblia nos dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y también afirma en el Evangelio de Juan que todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Te encuentras ante una situación que parece imposible? ¿Estás viviendo alguna circunstancia para la que no encuentras remedio? ¿Necesitas una intervención extraordinaria? ¿No encuentras a nadie que pueda satisfacer tu necesidad o solucionar tu falta de recursos? ¿Necesitas un milagro? Me permito sugerirte que acudas al que sabe más que cualquier ser humano. Al experto de los expertos. Al especialista de los especialistas. Al que diseñó y construyó todo lo que existe. Él tiene recursos infinitos. Puede reparar lo que mecánicos no pueden arreglar. Puede sanar lo que médicos no pueden curar. Puede cubrir necesidades a las que los banqueros no alcanzan porque tiene conocimientos inacabables. Él tiene la solución. Él puede realizar el milagro de tu vida. Si quieres saber más acerca de lo que acabas de escuchar, puedes hacerlo en quecurso.es Y si deseas compartir tus inquietudes con nosotros, escríbenos a holahomedia.es Acuérdate de poner un arroba. Seguro que encontrarás al Dios que pueda ayudarte a solucionar tus imposibles. No olvides que para Dios todo es posible. Gracias por haber estado aquí. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!